XE y MT les da la bienvenida a la hora más emplumada de la televisión. El único programa que cruza el pantano y no se mancha. Aquí, donde le torcemos el cuello al cisne y le arrancamos a la epopeya un gajo. Y como conductor de esta nave del olvido, el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Muy buenas noches, criaturas enigmáticas. Esto es Me Canso Ganso, el único programa que ha bailado con el diablo a la luz de la luna. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y hoy les tenemos una noche de música y ciencia. De letras y estrellas que son como las letras de un alfabeto de luces y sombras. Sombras nada más que nos invaden de una manera perene y profunda. Oh pues, perdón, me clavé ya. Amigos, amigas, hoy nos acompaña una de las pocas mujeres en México que se codea con las estrellas de verdad. La maravillosa astrónoma y divulgadora científica, Julieta Fierro. También estará con nosotros una espléndida voz que nos arrulla el corazón con sus canciones. Un aplauso para Carmen Ruiz. Y por si fuera poco, charlaremos sobre el milagro del nacimiento de una nueva editorial independiente en tiempos de pandemia con la editora Gwendolyn Perla. Y claro, también saludamos a Norma, Valdo y Javiolín, los músicos del Titanic que amenizan bodas y 15 años en el yate fiesta de Acapulco. Hola muchachos, qué gusto. Bueno, y también hablando de los locos, Adam, saludamos a nuestra hechicera oriental, señorita Cometa, quien los invita, como siempre, a comunicarse con nosotros. Bienvenida, señorita Cometa, ¿cómo estás? Ahí están nuestras redes sociales para que se comuniquen, ya sea a través de Facebook Live, ya saben que estamos transmitiendo en vivo ahí, pero también en Instagram, en Twitter. Es muy importante que se manifiesten, queremos saber lo que piensan y qué les parece el mecanso ganso de esta noche. Muchas gracias, señorita Cometa. Y ahora, ¿por qué traes ahí un sombrero que vas a hacer otra danza exótica como la semana pasada, no? Entonces, ¿un truco de magia? A ver. ¡Órale! Una sorjuanita. Oye, ¿pero de dónde la sacaste si no nos han pagado? ¡Órale! Y esa es mi cartera, oye. ¿Qué te pasa? Oye, pasa. Me acaban de dar baja y no, ni cuenta me di. Pues es que, bueno, caray. En fin, ustedes disculparán este lamentable incidente. Y hablando de cosas lamentables, y antes de ir con nuestra invitada, queremos recordar al enorme Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido en el Ateneo de los Moneros como Quino, padre de la entrañable Mafalda y creador de un maravilloso universo de humor gráfico. La verdad, tendríamos que decir que Quino era un filósofo que dibujaba y que a través de sus cartones y sus historietas, la verdad, a muchos nos hizo la infancia mucho más luminosa y agradable. Así que gracias, gracias al maestro Quino por todo ese legado que nos dejó. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de presentarles a una cantante y compositora cuya música arrulla, estruja y muerde el corazón y que ha venido completamente en vivo con nosotros. Por eso les pido un aplauso para Carmen Ruiz. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual. Aunque sea, bueno, aunque sea con esto ya podemos estar más cerquita. Sí, ya podemos sentir, haz de cuenta que soy el changuito del zoológico de Chapultepec y ya así es la confianza que se da aquí en Mecanso Ganso. Oye, me encanta que estés con nosotros, descubrí tu música, no en un concierto tuyo, sino en una colaboración que hiciste en el concierto de nuestros amigos de Gran Sur y desde ahí empecé a buscar tus canciones y me encanta. No es fácil encontrar la voz de uno, ¿no? Cómo uno quiere cantar las cosas, qué es lo que uno quiere decir. En tu caso, ¿cuál fue la parte más importante de ese proceso para hallarte a ti misma? Bueno, pues tuve la fortuna de trabajar con mucha gente muy chida que me dieron como ciertas enseñanzas, ¿no? Que al pasar los años me empecé a dar cuenta que, bueno, había algo dentro de mí que como que me dios estaba quedando ahí podrido y necesitaba sacarlo. Y finalmente trabajé con Pepe Aguilar y a la par estaba yo en Centaurus. Tocabas el... Tocaba teclados con él, así increíble, las giras así por los palenques de todo México. Y también estaba con Centaurus, una banda de electrónica folk mexicano. Sí, buenísimos, buenísimos. Salgo de la banda y digo, bueno, ¿y ahora? Y definitivamente ellos me dieron como un empujón, al igual que Pepe, de, órale vas, ¿no? Tú puedes sola, junto con muchos amigos, obviamente, que también me apoyaron y empecé a encontrar, a buscar. Denise Gutiérrez me invitó a una clase con su maestro de voz. Entonces ahí como que empecé a ver por dónde, ¿no? Y de qué quería yo hablar y cómo me iba yo a presentar, ¿no? Ya como Carmen. Entonces sí fue una búsqueda muy bonita que fue gracias a muchos amigos. Y me encanta porque sí, justamente eres muy dada a hacer colaboraciones con gente, además, muy talentosa, ¿no? Este, pienso en David Aguilar, bueno, la misma Denise, que también es brillante, ¿no? ¿Cómo es colaborar con alguien en términos de componer una canción? No todo mundo puede hacer eso, ¿no? A veces hay compositoras muy celosos de lo que quieren decir y les cuesta trabajo ponerlo en la mesa con otra persona. Claro. En tu caso, ¿cómo se ha dado eso? Bueno, pues igual con mucha naturalidad, yo pues más que invitarlos a, bueno, colaboremos, siempre les digo, oye, hice esto, a ver cómo lo ves y a ver si me puedes ayudar, ¿no? Porque como bien dices, tengo muchos amigos que son muy talentosos, entonces siempre está bien pedir ayuda, yo creo. Bueno, y dentro de la ayuda vas generando lazos que en la música, pues cuando hay empatía y hay cariño, pues es bien fácil, ¿no? De pronto hacer una colaboración, cantar juntos o componer incluso. Pues me encanta y me encanta. Ya podemos escuchar tu música en plataformas, en todos lados, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿tienes algún proyecto próximo que quieras comunicarle al público emplumado? Bueno, pues ahora estoy con herencia, que este EP tributo a la canción latinoamericana, regresando un poco a las raíces y resignificando estas canciones que son himnos, ¿no? Todo cambia, ¿no? Sí. Esta canción hermosa. Y que es ahora muy vigente, ¿no? O sea, recordar que lo único constante en nuestra vida es el cambio y que hay que abrazarlo y que no importa, podemos seguir caminando, ¿no? Entonces, sí, estoy justo en eso. Quiero sacar otro EP también, igual en la misma línea de la canción latinoamericana, pero ya sin invitados, sino ya más bien yo sola. Y pues grabando muchas canciones para que el próximo año haya más música. Eso, pues estaremos esperando todas tus nuevas canciones con mucho gusto. Gracias. De mientras, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ahora vamos a escuchar Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, de Piero, que en herencia la canto junto a Leiden y ahora, bueno, va a estar en espíritu aquí conmigo. Espero que les guste mucho. Buenísimo. Pues pasa a tu instrumento, mi querida Carmen Ruiz. Nosotros les pedimos un fuerte aplauso para escuchar la música de Carmen Ruiz. ¡Bravo! ¡Wiii! Yo soy Soy agua, playa, cielo, caza, planta. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Fui niño, cuna, teta, techo, planta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después llegaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no cuando está el alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Soy paz, soy pan, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Hoy, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita. Igual que con la margarita. Igual la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no cuando está el alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Tentro con la margarita. Arrepiéntanse. La profecía maya de 2012. ¡Ah, el 2012! ¡Gran época! Todos recordamos aquella soleada primavera árabe, o el descubrimiento del bosón de Higgs, o el regreso del PRI a los pinos, o... ¡El vaticinio del fin del mundo! De acuerdo con esos humanos tan simpáticos y paranoides que son los defensores de las pseudociencias y las teorías conspirativas, el 21 de diciembre de 2012 a las 11 de la mañana con 12 minutos, el planeta Tierra se iría directo al rancho La Chingada. ¿Por qué? Pues, porque así lo habían predicho los mayas. Pero no cualquier maya, no, 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 no. Lo habían predicho los mayas cósmicos. Estábamos condenados. A la Tierra se la tragaría un hoyo negro, o le impactaría un asteroide, o la colonizarían los aliens. ¡El mundo se iba a acabar! Pero no pasó. Llegó el 21 de diciembre, luego se fue, y luego llegó Navidad y comimos romeritos. Y aquí seguimos, a la espera del apocalipsis. Grandes pensamientos El arte es un método de levitación. Separa a uno de la esclavitud de la Tierra. Anaís Nino Estamos de regreso en Me Canso Ganso Y es tiempo de dar un salto cuántico al universo del polvo estelar, las galaxias y los agujeros de gusano de maguey para charlar con nuestra astrónoma consentida, la doctora Julieta Fierro. ¡Wiii! ¡Bravo! Julieta, bienvenida a Me Canso Ganso. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado esta cuareterna? Pues feliz de las mil maravillas. Ya me habitué a este encierro y fíjate que me ha dado libertad. Puedo viajar por todo el planeta. Antes, pues me daba flojerita ir a Sudamérica, ir a Europa, a dar conferencias, los aviones, el cambio de horario. En cambio ahora, pues hago lo que tú haces todos los días, que llego a un montón de sitios desde aquí. Es maravilloso y te veo ahí con tu globo terráqueo. Me recordaste a Mafalda, Julieta. Por supuesto, para que conste que sí puedo ir a todos lados a voluntad. No, bueno, pues me parece increíble porque es un buen momento para compartir el amor a la ciencia. Sobre todo porque, no sé si tú compartas este punto, Julieta, pero la pandemia y esta temporada en la que los seres humanos hemos sentido miedo, hemos sentido incertidumbre, pues vuelven a chocar el conocimiento científico con el pensamiento, pues no sé si mágico, con esta vocación humana de buscar remedios en otro lugar, desde la religión, las baratijas, pues finalmente algunas cosas que son bastante fraudulentas, ¿no? Pero, ¿cómo ves que estos enfrentamientos reviven como si fueran otra vez las cruzadas entre un pensamiento racional, científico y este pensamiento mágico? Que si bien tiene un lado que a mí me encanta en la parte histórica de este pensamiento, hoy en día creo que no nos ayuda mucho. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es imposible de combatir. Las personas tienen sus creencias y además se acercan a la ciencia y pues la ven a veces con desconfianza y a veces con curiosidad. Se han hecho muchos experimentos en los centros de ciencia. Si los niños van a una exposición sobre evolución y les preguntan que cómo se originó el hombre, hablan de la evolución. Pero si a la salida, a la familia, con el sacerdote le preguntan cómo surgió el hombre, dicen que Diosito lo hizo o lleva. Así es que, pues depende del contexto. Y yo creo que lo único que podemos hacer es mostrar las dos facetas y que cada quien elija qué prefiere. Yo creo que ahora, por ejemplo, pues con la pandemia, pues en mi opinión, tenemos que utilizar lo que nos dice la ciencia, usar el cubrebocas y cuidarnos. Y cuando haya vacuna de la influenza, ponérnosla. Y cuando haya la del COVID, pues también. Y si nos sentimos mal, pues irnos al hospital. Porque pues no hay remedios mágicos ahorita para esto. Aunque quisiéramos, sería increíble que alguno funcionara. Creo que extrañamos el, por lo menos la posibilidad del remedio mágico. Porque además creo que algo que frustra a muchas personas que quisieran ver en la ciencia una especie de nueva fe, una verdad absoluta. Pues no es así. La ciencia se va construyendo de las dudas, de las preguntas que van surgiendo sobre la marcha. Y no puede darnos respuestas inmediatas como la religión sí nos ofrece. Entonces, hay una batalla ahí complicada, ¿no? No, mira, la ciencia ha probado que no hay verdad. Si yo te digo, a ver, esto rápido, ¿qué es? Pues no sabes. Tendrías que verlo, olerlo, tocarlo, sentirlo. Porque estamos limitados en nuestros sentidos. Y hay teoremas matemáticos como el de Goebbels que ha mostrado que la verdad no existe. Y por eso la ciencia se equivoca continuamente y aprende de sus errores. Y eso le causa mucho estrés a las personas. Quisieran que la medicina diera respuestas ya para la epidemia. Y eso es imposible. Sabemos que nos vamos a ir equivocando por el camino. Pero los científicos ya estamos habituados a eso. Los jóvenes ya quieren que la física de Newton y de Einstein esté mal para reconstruir de cero la física y hacerla más elegante, sencilla. Y así es. Sí, bueno, genera una cierta frustración de no poder llegar tan pronto. Pero bueno, pues básicamente la historia... Nunca, nunca vamos a tener la verdad. Por eso los científicos siempre van a tener trabajo. Esa es una garantía fantástica. Ahora, hay una parte, Julieta, donde el lenguaje científico, no sé cómo lo veas tú, se encuentra con límites. Es decir, hay quien dice que la matemática lo dice todo. Pero la matemática no me puede decir lo que me dice un poema. Por ejemplo, con respecto a la emoción que me transmite y que si bien la poesía no está considerada dentro del pensamiento científico, hay cosas que toca la poesía. Esto lo he platicado mucho con el querido Pepe Gordon, que pareciera que se acercan a la ciencia, que rozan, digamos, los límites del pensamiento científico con este pensamiento de la poesía, que es como el lenguaje liberado, ¿no? Mira, las matemáticas que nos gustan a los científicos no es hacer cuentas ni gráficas. Es la topología, las múltiples dimensiones. Estas matemáticas que tienen la hermosura de la poesía, los mosaicos, las estructuras, los, en fin, los fractales. Claro que hay belleza en las matemáticas. Y esa es la que nos fascina a los científicos. Y por eso nos da así como cosa de que en la escuela se enseñan estas matemáticas memorísticas y no las que nos deslumbran. Cuando estoy deprimida, leo un libro de matemáticas y me pongo de buenas porque veo a la mente de las personas sin acción, igual que leo poesía, por supuesto, o literatura. Ahorita estoy leyendo el libro más reciente de Gonzalo Celori y estoy con la baba. Y por eso todos deberíamos tener acceso a la cultura. Y ahora con estos mecanismos de comunicación a distancia, igual se logra hacer una realidad. Claro. Bueno, ahora que hablabas de lo que sientes cuando ves una propuesta matemática, un fractal, pareciera que el pensamiento, la conciencia también es un tipo de luz. Podemos leer la historia del universo a partir de la luz, de los tipos de luz, de las ondas, pero pareciera que hay algo luminoso también en la conciencia humana que pone luz sobre ciertos rasgos. Hay incluso algunas teorías que conectan también con la mística, que se habla de que la conciencia podría ser parte como de una evolución del universo para percibirse a sí mismo. ¿Tú cómo ves a la conciencia en este universo? Mira, hay personas que quieren eso, que dicen que el universo se hizo para que estemos aquí tú y yo platicando. A mí se me hace que eso es así como de la época de Galileo. Y sobre todo ahora, si dieras en cuenta vida en Venus, pues imagínate, ya tenemos que volver a repensar si realmente somos el centro y la máximo de la creación. Imagínate lo que piensan, pues igual seres de notos galaxias. Si hay 100 mil millones de galaxias con 100 mil millones de estrellas cada una. Y en todos los planetas, en todas las estrellas cercanas que hemos estudiado, tiene planetas y muchos son como la Tierra. Sentir que nosotros somos la meta, pues es como un poco presumido, yo pienso. No, yo más que verlo desde el, digamos, desde el humanocentrismo y de pensar que todo está aquí a nuestra disposición, lo pienso como la conciencia como un surgimiento, pues también en el universo, como algo que sucede en este caldo así infinito. Ya no sabemos. Yo no sé qué pensarían los primates superiores de lo que estás diciendo. Ay, mis primos, yo me identifico mucho con él. No sabemos. Sabemos que pueden inventar ungüentos, que saben hacer mentiras, que forman pandillas, que si juegas pócar con un chimpancé, un pócar muy sencillo de águila o sol, te gana. Así es que pensar que somos lo máximo, a mí me parece que no está bien. Tenemos que cuidar a toda la existencia de la Tierra y del universo. Al pensarnos como parte de algo más allá de nuestra propia especie, uno no deja de preguntarse estos viejos mantras que son quiénes somos, a dónde vamos. Y la pregunta que más se ha hecho en los últimos meses, falta mucho, doctora. ¿Hay algún sentido? Es decir, hablamos del Big Bang, de una gran explosión, de una expansión del universo. Pero esto es una expansión solamente física. Las estrellas van hacia algún lado. ¿Hay comunicación entre las estrellas de algún tipo? ¿Los pulsares podrían interpretarse así, tal vez? O ya estoy muy pacheco, doctora. Bueno, la astronomía tiene sentido por las preguntas que nos hacemos los científicos. Y lo que tratamos es de avanzar el conocimiento. Y bueno, tú dirías, interactúa el sol con sus estrellas más cercanas, pues sí, todas producen unos vientos estelares que colisionan entre sí en el espacio y producen turbulencias. Pero de ahí a que haya un tipo de comunicación tipo humana, pues no se sabe. Yo creo que no. Nuestro cerebro funciona por eventos emergentes. Las neuronas interactúan entre sí. Tú piensas que es como un hormiguero. Cada neurona no es como muy lista que digamos. Igual que una hormiguita. Si la pongo ahí en tu escritorio, entre toda tu parafernalia, pues la hormiguita al ratito se pierde y se muere por deshidratación. Y si pones sí o una hormiguita es igual. Pero si pones mil, se empiezan a organizar. Y unas van por agua y otras van por comida y otras hacen un nidito. Igual funciona nuestro cerebro. Son fenómenos emergentes lo que funciona en nuestra mente. Y no es un plan del universo, sino que son cuestiones que surgen por la organización de la materia y de la energía. Sí, me queda claro lo de que no hay un plan porque ahora que me enteré que en cuatro mil millones de años va a chocar tal vez una galaxia contra la nuestra, pues eso quiere decir que no tienen semáforos en el espacio ni nada que pueda organizar el movimiento, ¿verdad? Pero no solo eso, chocó la galaxia de Sagitario contra nuestra galaxia hace cinco mil millones de años. Y esto hizo que se comprimiera el gas de la nube donde nació la Tierra. Y esa galaxia de Sagitario dio una vuelta alrededor de nuestra galaxia y ahorita está volviendo a chocar. Es decir, las galaxias colisionan entre sí continuamente, pero las estrellas se atraviesan, pero el gas sí se comprime y da origen a brotes estelares. De hecho, nuestra galaxia surgió por la fusión de un montón de galaxias. Y efectivamente viene Andrómeda de picada para colisionar contra la nuestra. Igual se hace un súper hoyo negro en el núcleo y se forman estas ondas gravitacionales que emocionan tanto. Ya no nos tocará eso verlo, pero bueno, aquí en cabina se nos acaba de aparecer nuestro querido Ganso con un telescopio. Que por cierto, Gancito, el telescopio no se usa así, lo traes al revés. Así vas a ver las nanopartículas. Ese es otro universo maravilloso, Julieta. Tú que miras a las estrellas, pero cuando uno mira hacia lo micro, se halla otros universos. Por supuesto, además, tú imagínate que el universo vino de la nada, de las fluctuaciones del vacío, que en principio es cero, pero de repente se libera suficiente energía para crear un universo u otros. Uno es donde estás con tu ganso, pero de repente ese es Rosita, o tú tienes el pelo lacio, o invitaste en lugar de invitar a Julieta a, qué sé yo, un ser con antenitas de lo más chistoso. En fin, hay todas las posibilidades porque podría haber un número infinito de universos. Y si hay infinitos universos, hay todas las posibilidades. No, pues sí, eso sin duda. Y siempre hay que darse la oportunidad de observar, porque de la observación nace justamente esa posibilidad. Tenemos un mensaje, ¿verdad, Gancito? A ver, déjame ver. Nos escribieron, te escribieron. Julieta, ya aquí, ¿eh? Dice, Julieta Fierro, tan inteligente y tan sencilla, simplemente bella en todos los sentidos. La amamos, la amamos. ¡Eh! Y a ustedes, muchas gracias. Aquí también, saludos para Raúl Martínez, gran programa, saludos desde Nueva York. Virgen Purísima nos escribe, dice, saludos desde la frontera más fabulosa y bella del mundo. ¡Arriba Juárez! Isabel Guzmán, qué bonito programa, me recuerda algún programa de mi niñez. Bueno, pues la idea es que la niñez sea un estado del alma perenne. Muchas gracias, Gancito, ten tus mensajes. Y bueno, Julieta, yo quisiera, ¿qué te está apasionando hoy en día en términos de tu área, de la astrofísica, de estas nuevas investigaciones que se están haciendo? ¿Cuáles serían las que más te entusiasman y les está siguiendo el hilo ahí porque no te las quieres perder? Bueno, lo que más me emociona son los misterios. Como tú decías, vivimos en un universo en expansión, pero se está cada vez más y más y más y más. Y no sabemos qué energía lo está acelerando. Pero tú imagínate, si se está acelerando, se va a acelerar más y más y más y más. Y durante billones de años, la aceleración va a ser tan grande que se van a fragmentar hasta los átomos. Y va a venir lo que se llama la gran fractura del universo. Y eso, pues no tengo ni idea cómo podrá ser. También me emociona la materia oscura. Las galaxias quedan dando vueltas, se tendrían que estar evaporando, porque si sumas a todas las estrellas, su gravedad no es suficiente para mantenerlas unidas. Y se ha invocado la presencia de la materia oscura, una materia que no produce ni emite ni absorbe luz y que mantiene unidas a las galaxias. Y tampoco se tiene idea de lo que es. Se está buscando ahí la bola de laboratorios, ahí que piensa que si una partícula de materia oscura va a interactuar con un neutrón y lo va a poner a oscilar, pero no se ha descubierto. Así es que, pues, esos misterios son los que me fascinan, las preguntas por conocer. Y, por supuesto, me tienen deslumbradas las ondas gravitacionales. Eso de que choquen dos superhoyos negros y decenas de masas solares se produzcan en, se transformen en energía y que viajen por el universo y lleguen a la Tierra y deformen a la Tierra y lo podamos medir. Es como si nos hubieran regalado un sentido nuevo. Tú imagínate que además de oler, tocar, escuchar a tu ganso, descubrías un nuevo sentido y lo pudieras explorar de otra manera. Pues ese gran regalo nos acaba de hacer la naturaleza. Queremos saber si las estrellas que van a estallar como supernovas, antes de hacerlo, producen estas ondas gravitacionales y las podemos analizar. Tenemos un sentido nuevo, una manera nueva de ver el universo y estamos, pues, felices. Eso es lo que me emociona, lo moderno. Y, por supuesto, la búsqueda de vida extraterrestre que ahorita está súper de moda. Oye, sí, yo no quisiera decirlo en la tele pública porque luego no me vayan a confundir con Jaime Maussan, pero yo que soy un observador del cielo obsesivo, he visto cosas muy extrañas y que no se parecen a cosas que yo haya visto volando en la Tierra, pero como que no sé si hay investigaciones más serias al respecto de presencias estelares. No, pues hay la bola de cosas, como hay tanta chatarra espacial. También. Todo el tiempo están ingresando pedazos de nanuadas y muchos caen y la gente las encuentra y dice, ¿y esto qué es? Pero sí, pero una sociedad escéptica y tú puedes, cuando ves algo raro, avisarles y ellos te dicen, ah, pues, es tal, un pedazo de tal sonda que sobrevoló y se le cayó el panel solar y entró la atmósfera y brilló y hizo esas explosiones y luces raras de colores. O lo puedes ver en tu teléfono, seguramente tiene un programa de estos que te dice dónde están los satélites y si alguno va a reingresar o no y ahí lo puedes ver. Sí, tengo un programita que puedo ver dónde están las estrellas y las constelaciones y es bastante práctico para ubicarse un poco en el infinito. ¿Qué pasa? Que no hay evidencia. O sea, si yo estuviera ahí contigo en el estudio, habría dejado algo, algo nuevo, algo que nunca hubieras visto antes. Mi casa, por ejemplo, no sé si tenga su matriz igual a esta. Pues no hay evidencia de nada, de ningún reporte que no sea algo explicable con lo que conocemos en la Tierra. En general, los reportes extraterrestres son marcianitos con antenitas que llevan la laptop, hablan inglés. Pues eso sería así como demasiado extraño, me parece. Pues sí, habrá que esperar a que vayan llegando evidencias si es que llegan algún día a comunicarse con nosotros. Oye, Julieta, yo quisiera seguir platicando. Bueno, tu programa va a llegar dentro de cuatro años a Próxima Centauri, que tiene un planeta con agua. Así es que aguas con lo que dices. No, yo creo que a los colegas, compañeros de aquella galaxia seguro les puede caer bien este tipo de programas de televisión. Oye, Julieta, para cerrar esta conversación, que yo quisiera que durara mucho más, porque siempre es una delicia platicar contigo, y yo creo que nos pasa a muchos que al platicar contigo nos ponemos inmediatamente en la posición de alumnos y queremos aprender mucho de ti, y aprendemos mucho de ti. ¿Cómo se lidia cuando tiene uno la fascinación por los agujeros negros y por las sondas y por el destino de los átomos y los neutrinos? ¿Cómo lidias con la realidad más grosera del planeta Tierra, con los temas domésticos, con el que te va a conectar el cable, con las noticias que leemos, con la incertidumbre y de repente la falta de claridad en algunas políticas que tienen a la comunidad, en llamas? ¿Cómo puedes vivir entre estos dos mundos? Porque lo más loco de todo es que lo que pasa en este país también es parte del universo, aunque no se parezca mucho a veces. ¿Cómo lidias con eso? Mira, yo sufro igual que todos cuando veo las injusticias que hay en este país. O sea, eso de que haya leyes que no existan y que muchas leyes que hay no se cumplan, a mí me duele en el alma. Me duele en el alma el dolor y la miseria humana. Yo de niña quería ser hada porque sufro tanto cuando veo a lo que sucede. Pero yo, ¿a qué le apuesto? Pues yo siempre he estado en alguna lucha. Cuando yo era joven, pues era para demostrar que las mujeres sí podíamos. Después estuve en la lucha del aborto. Ahora, pues obviamente estoy en contra de la violencia en contra de las mujeres. Estoy en la lucha por la muerte digna. O sea, yo nunca he dejado de pelear. Y por supuesto, también estoy en un proyecto nuevo de la UNESCO para la educación para toda la vida. Que cada ser humano aprenda a aprender algo con gusto. Así, así de que te emocione como a ti te gusta aprender de gansos. Pues que cada ser humano aprenda algo que le guste. Le guste tanto aprender que no quiera dejar de aprender nunca. Y que todos tengamos acceso a la educación híbrida. Es decir, formal e informal. Y que de adultos podamos actualizarnos. Y después podamos reinventarnos. Porque el tipo de trabajos que habrá en el futuro, pues va a ser diferente. Los obreros necesitan aprender carreras tecnológicas. Porque ahora van a usar robots. Es decir, ahora estoy en la lucha porque la educación para toda la vida sea un derecho humano. Y yo creo que eso es lo que me mantiene. Decir, no me voy a dejar y voy a luchar por lo que creo que es justo. Y por eso te queremos y por eso compartimos todas esas luchas, mi querida Julieta. Muchísimas gracias por compartir tu buen humor y toda tu sabiduría de vida aquí con nosotros en Me Canso Ganso. De veras, te lo agradecemos mucho y esperamos que la próxima podamos encontrarnos ya de cerquita. Y darnos un apapacho, aunque sea con Susana a distancia. Claro que sí. Mucho éxito. Gracias a todo tu equipo. Y gracias por tu programa que realmente nos hace sentirnos bien en medio de tanto dolor. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Un aplauso para Julieta Fierro. Fondo de Poesía Económica. Vida Súbita de Alejandro Aura. ¿Y de qué vivió? Preguntan asombrados. Vivió de vida natural. Vivió de encantamiento. De un fuerte golpe. De un pulmón que le salió magnífico. Tenía horas y horas para volar. Para bailar. Para morirse de la risa. Daba cosa mirarlo tan contento. Como si no esperara nada. Tenía unos pies estupendos con los que se paseó dos o tres veces a todo lo ancho y lo largo. Y le sobrevino la vida de repente sin que supiéramos por qué. Nada más lo vimos alegrarse y alegrarse. Se infló como un globo de dicha y apareció ante nuestra vista de un modo radical. Definitivo. Definitivo. Eterno. Un cuento antes de dormir. Fundición y forja de Jairo Aníbal Niño. Todo se imaginó Superman, menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido serviría después para hacer tres docenas de tornillos de acero de regular calidad. la vida de Jairo Aníbal Niño. La vida de Jairo Aníbal Niño. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es momento de sumergirnos en las profundidades del mundo editorial independiente con una querida editora y traductora, Wendolín Perla. ¡Wiii! Bienvenido, Wendolín. Pásale, por favor, pásale a los barridos. Déjame checar mi tarjeta, por favor. Wendolín Perla, directora, fundadora de Perla Ediciones. Por favor, toma asiento. Muy bien. Qué gusto saludarte. Igual, igual. Oye, pues, contentos de ver la proeza que has logrado en la peor temporada para el mundo editorial independiente. Como una flor en el pantano, surge Perla Ediciones. Estos libros bellísimos que te has aventado a soltar al mundo. Son libros muy bellos. Miren, aquí les voy a poner el que me agarró primero, que es el Rey Mono de Wuchenén, con una traducción tuya, por cierto. Cuéntanos un poco y brevemente la historia de cómo empezaste a hacer una editorial, tu propia editorial. Bueno, por principio, gracias. Y gracias, Fer, por tu entusiasmo. La historia sí es una cosa muy anecdótica. Y justo ayer recordaba con una amiga que yo toda la vida he sido editora, estuve en grupos grandes. Y en algún punto me obsesioné con Lord Dunsany y la hija del rey del país de los elfos. Es una genialidad. Todo empieza con una lectora apasionada por un libro. Sí, sí, sí. Este es un precursor inmediato, digamos, de la gran literatura fantástica. Tolkien, Stephen King, Neil Gaiman, Joyce Carol Oates, los grandes, los macizos, que para nosotros son como, wow, abrevaron de Lord Dunsany. Él fue primero. Él fue el primero. Y yo en mi cabeza, cuando renuncié a la editorial, dije, no sé qué voy a hacer de mi vida, pero yo voy a traducir este libro y voy a conseguirle un editor. Entonces, después ubiqué el prólogo de Gaiman y dije, ya lo tengo ensamblado. Y en paralelo, me encomendaron la traducción del Rey Mono. Y me encantó, porque yo no conocía los viajes al oeste ni las peripecias de Tripitaca ni nada. Y habiendo terminado esa traducción y teniendo aquella lista, dije, me lanzo yo sola. Y esa es como la génesis de Perla Ediciones. Y mira dónde estamos ahora en tiempos pandémicos. Oye, pero lanzarte tú sola en el mundo editorial independiente es difícil. Hemos visto que las editoriales están sufriendo. Algunas están colapsando. Otras están reduciendo sus presupuestos. Están organizando los editores apenas hace unos días para pedirle al gobierno un interlocutor. Sí, por supuesto, por supuesto. En tu caso, ¿cómo lograste conseguir la parte difícil, que es los recursos económicos? ¿Qué vendiste, Guandolina? No, pues, ánimas que tuviera algo que vender. No, en realidad, fíjate que la decisión era una cosa muy poco ambiciosa en un sentido comercial, estrictamente comercial. Y yo empecé a hacer unas llamadas para ver quién me prestaba dinero para ver si yo lograba imprimir esos dos libros y gestionar los derechos. En esas pesquisas personales fue que de pronto dos amigas me dijeron, no, güera, lánzate bien. Y ellas eran las de los ahorros. Ok. Sí, claro. Así que las macizas son las amigas que fueron socias, digamos, capitalistas. Pero debemos todo el papel y toda la impresión. Así que digamos que la inversión nos alcanzó para cubrir lo que ven aquí, que son estos primeros libros en términos de contenido, la página, los otros cuatro que están cerrados. Y desean la suerte pagar pronto esa deuda, imprimir los otros cuatro. Pues, para eso es importante que el público, y sobre todo el público amante de los libros bellos, sepa que esta editorial está hecha con mucho amor. Y que no solo las portadas, las ilustraciones, las tipografías. Ah, qué bonito, sí. El papel. Es decir, para quienes amamos los libros, deben saber que estamos ante una editorial que se está arriesgando para traernos, cual prometea, literatura que las editoriales grandes ya no hacen. Es curioso que los grandes emporios literarios o editoriales, no quieran animarse a hacer este tipo de obras. Que lo tengan que hacer una soñadora, luchona y un poco loca, como tú lo digo con todo respeto. Porque sí se requiere un poco de locura. Sí, pero fíjate que en realidad se entiende un poco cuál es esta dinámica que está detrás de la lógica del mercado de las grandes editoriales, porque ellos están supeditados a bombas, digamos, como grandes bestsellers, que les permitan salir adelante con una operación que infraestructuralmente es muy onerosa. Los independientes podemos darnos el lujo, y la cosa tan sofisticada y tan locochona, de arriesgarnos de esta manera, porque no hay infraestructura que tengamos, digamos, a la que tengamos que responder y pues vivir de otras chambas, ¿no? Y hacer otras cosas, mientras podamos mantener un poco el curso de esta publicación. Oye, pues yo te deseo de veras a ti y a todo el equipo, porque además has hecho un equipo de gente increíble, que conocen muy bien este mundo editorial. Saludos a la querida Raquel, Zárate, por supuesto. Y cuéntanos brevemente, antes para cerrar esta charla, de tu catal, de los libros que soltaste, porque ya hablamos un poco, bueno, de la hija del rey del País de los Elfos, que yo ya le empecé a entrar, está muy bueno, y eso es un libro para los que nos gusta la literatura fantástica. Rey Mono, que es genial, este Wu Chenen, cuéntanos un poquito de este texto. Bueno, hay una edición preciosa que circula a Ciruela, que es Viaje al Oeste, las aventuras del Rey Mono, que es un mamotreto como de dos mil páginas, precioso. Y Arthur Wally es el mayor sinólogo británico de la historia. Él tradujo del japonés, la novela de Genji, y del chino N cantidad de trabajos, entre los cuales se cuenta el Viaje al Oeste, abrevia el Viaje al Oeste original. Sí, porque eran muchísimos textos. Muchísimos textos, y muchísimos satelitales, y cancioneros, y poemas, y entonces Arthur Wally extrae lo que a sus ojos es crucial para las aventuras del Rey Mono, y nosotros decidimos traducirlo al español desde la versión de Grove Press, que es muy preciosa. Ese es el Rey Mono. Este es Rey Mono, y luego este ya le empecé a entrar también La Casa de las Almas de Arthur Machen. Arthur Machen es un genio. Arthur Machen forma parte del canon este que rompe con el horror gótico para insertarse en el sobrenatural, según H.P. Lovecraft, y Arthur Machen decía a Borges que él no es que fabulara un universo que ponía en papel, sino que él habitaba un mundo extraño y simplemente lo documentaba. Y en este caso tuvimos la suerte de contar con un prólogo de Guillermo del Toro y un epílogo de un genio que es Stiyoshi, que también epiloga Lord Dunsany. Entonces, son ellos muy cuidados. ¡Ay, no más! Sí. Y bueno, hicieron con este que es de un clásico, Robert Louis Stevenson, Nuevas noches árabes. Este autor que decía Jorge Luis Borges que leerlo era una de las formas de la felicidad. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues aquí tenemos un texto también bien padre de él. Sí, importante, ¿no? Porque todo el mundo dice ¡Uy, ¿de dónde sacaste esto y esta genialidad? Sí es una genialidad. Nosotros lo que hicimos es replicar tal cual el volumen de la biblioteca personal de Borges, retomando el prólogo de Borges, rescatando un epílogo de Pavese y nada más decirle sobre las Nuevas noches árabes que no es que él nos esté trasladando al universo de Yerezada, ¿no? Lo que él hace es como un poco emular la narrativa de las Mil y Una Noches para contarnos historias de detectives y de crímenes que transcurren sobre todo en la era victoriana en Londres de la época de Stevenson. No, bueno, pues ahí nomás con estos que les estamos platicando está arrancando también está El hombre que perdió su sombra de Adelbert Bond. ¿Cómo es? Chamiso. Chamiso. Sí. ¿Este qué tal? Él, Chamiso, era un francés que emigró a Alemania y se quedó en Alemania. Él es un romántico contemporáneo de los grandes románticos del siglo XIX. Y este es un libro con reminiscencias del Fausto de Goethe y aquí lo bonito es que si tú abres el libro lo ilustramos con un ilustrador que es divino que se llama David Espinosa el Div. Entonces es una edición super reloaded como se dice. Muy bella, muy bella. Muy ilustrada, ja. Y esperamos abrirles el apetito a los nuevos lectores para que se adentren en este universo. Pues muchas felicidades, Mayalín. Muchas gracias. De veras, es como una luz en medio de la oscuridad saber del nacimiento de Perla Ediciones. Y bueno, está entrando aquí señorita Cometa con algunos mensajes. Mira, señorita Cometa, Buendolín Perla. También una gran lectora sobre todo de literatura oriental. Ajá, pues el rey mono para ti, señorita Cometa. El rey mono seguro le va a gustar, mira. Para ti, por favor. Cometina, muchas gracias. Aquí tenemos mensajes a Alejandra Bonilla. ¡Guau! Regresaron gancitos, ya los extrañaba. Son geniales. Muchas felicidades por su excelente programa y hacer lo posible en tiempos de coronavirus. Gracias por mirarnos. Ángeles Nery, saludos. Muy bueno tu programa. Constanza Casillas, Saucedo. Qué buen programa, Gancito. Sigue así, saludos. John Doe, en Ecatepec, dice, hola, para Julieta Fierro, el confinamiento. Bueno, ya, ya, este, ya Julieta ya no está ahorita con nosotros, pero pregunta sobre el confinamiento, cómo ha afectado a los niños y a las mascotas. Este, pues sí, nos ha afectado a todos terriblemente, Norma Domínguez también. Felicidades por su programa. Pregúntenle a Julieta Fierro, ¿qué opina de la eliminación de los fideicomisos, en especial los de ciencia? Bueno, pues ya no, ya no se lo alcanzamos a preguntar, pero evidentemente la comunidad científica, pues hay un, hay un sector que está muy molesto. Yo más bien quisiera ver más claridad de hacia dónde van a ir las cosas. creo que hay más problemas de comunicación que, que estaría bueno saber, saber de qué se va a tratar todo esto. Muchas gracias, señorita Cometa. Te devuelvo tus mensajes. Gracias, Gwendoline Perla, por estar con nosotros. Gracias a ti, Fer, al contrario, a ti y a tu audiencia. Nosotros es tiempo de cerrar este programa con música y antes de irnos, pues vamos a escuchar un musical más con la, la voz increíble de la gran Carmen Ruiz. ¡Wiii! ¡Bravo! Muchas gracias. Atardecer, el más nostálgico en mi ser, bruma de fuego arde y florece en mi piel. El miedo aquel alimentó más que mi fe, inspiración que nace y comienzo a trascender y así la calma vendrá y brillará escúchala si la buscas hallarás en libertad firme, constante en tu andar bruma de fuego arde y hoy vuelve y hoy vuelve a aparecer y volverás a tu lugar no existe nada más es la fuerza que a ti vuelve si la buscas si la buscas en tu piel y así la calma la calma vendrá y brillará y brillará la calma la calma la calma vendrá y brillará y brillará escúchala si la buscas hallarás hallarás si la buscas hallarás si la buscas hallarás la calma la calma la calma la calma bueno pues de veras estamos muy contentos que hoy nos hayan acompañado porque además pues tenemos a nuestras primeras invitadas presenciales en mucho tiempo Gwendolí nos encanta verte así de cerquita y Carmen Ruiz que es nuestra primera invitada musical así en vivo y es hermoso poder escuchar su voz de cerquita y no verla a través de una pantalla que bueno pues ya nos acostumbramos pero yo creo que por eso mismo valdría la pena que el público que se encuentra aquí en cabina empiece a exigir una canción más otra otra vamos a escuchar una canción más de Carmen Ruiz bravo muchas gracias y no verla a través De mí, de él, convirtámonos en río de él. Dejemos que la corriente nos desemboca en el mar. Deja que tu lamento se convierte en agua de mar. No dudes que la calma llega. Ven, rasque el agua salada. Tus heridas curarán. Y la espuma de sus olas. Ah, tu alma sanará. Deja que tu lamento se convierte en agua de mar. No dudes que la calma llega. Y no ves que la calma llega. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Gracias por ver el video.